Es involucrar más sociedad y gobierno. ¿Cómo va haciendo esto? Si, ahorita te lo mencionaba, el artículo 35 el primer párrafo dice que el ciudadano tiene derecho a votar en las elecciones populares. Perfecto. Bueno, y si no quiere ir, y si sigue esa legitimidad, bueno, vamos a hacer que vaya. Son derechos y organizaciones. Lo podemos ver, lo podemos analizar. Entonces ¿qué te parece si gobierno empieza a dar incentivos? Como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad diera un descuento si vas a pagar ese bimestre y te muestras que